El campeonato de la squadra de Platoon de North Carolina es el Royal Airness, Michael Jordan. Puede Space Jam a New Legacy darle a LeBron James una victoria sobre la leyenda de la NBA, Michael Jordan, al ser una película mejor en general que su predecesora. Da igual lo que suceda, esto siempre será un duelo sano, donde para ello viajaremos al pasado y recordaremos aquel magnífico año 1996, un crossover entre un retirado por entonces Michael Jordan y las aventuras de los siempre simpáticos Luritons, donde para evitar ser esclavos de un malvado alienígena, se lo apostarían todo a un épico partido de baloncesto contra los míticos Monstars, nuestra pura infancia. Ahora convertido en un clásico sin precedentes, la película recaudaría 230 millones a nivel mundial. Su historia, acción y música, también se le quedaría grabado a un joven destinado a reinar por aquel entonces en el St. Vincent Mary High School. Hace años que LeBron James quería revivir esta cinta, una de sus favoritas, y quién le iba a decir a aquel primer puesto del draft 2003 que 25 años después sería el protagonista, sustituyendo ahora a Michael Jordan. Y es que el de Akron se consolidó como uno de los grandes de la NBA hace ya mucho tiempo, y al igual que la leyenda de los Bulls, es considerado el mejor jugador de su época y además cara de la liga. En 2019, LeBron y la productora Warner Bros. Pictures anunciaron que se estaba llevando a cabo una secuela de la cinta original. Sí, esto generó mucha controversia entre los fans de la NBA y también los fans del cine, lo que en titulares sería secuela innecesaria. El director de esta nueva es Terrence Nance, acostumbrado a las comedias por cierto, primo de Spike Lee, y la producción a cargo de Ryan Coogler, sí, el director de la aclamada película de Marvel, Black Panther. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, LeBron James también ha aportado para la cinta, donde nos prometieron que la mejora visual sería más que evidente. A New Legacy está en concordancia con nuestros tiempos. Y por supuesto, todos queríamos saber el argumento. El hijo de LeBron, interpretado por Chris Davis, quedará atrapado en un espacio digital de videojuegos por una IA rebelde interpretada por Don Chiddle. Al igual que la anterior película, un épico partido comandado por LeBron James y de compañeros los Looney Tunes, será el único remedio para poder llevarlo sano y salvo a casa. Ahora, animaciones digitales en 3D gracias a Entertainment Weekly compartiendo las imágenes. Gracias a HBO Max vimos unos cuantos segundos. Llegando a los cines y a esta última en julio de 2021. Y en donde ahora a pocos meses, finalmente está comenzando a acelerar la máquina de marketing, presentando nuevas imágenes y detalles, volviendo los Looney Tunes a la carga, como una vez ya se haría con el más grande en 1996. Importantes cameos, históricos de la NBA, Patrick Ewing, Larry Johnson, Charles Barkley, Maxi Vobbs, incluso Larry Bird, muchos debates sobre quién acompañaría a LeBron en la nueva película, pero podemos casi con certeza asegurar algunos nombres como el de Chris Paul, Damian Lillard, Clay Thompson de Golden State, o incluso Carmelo Anthony. Y ojo porque también la Woman NBA con Diana Taurasi, y ojalá que los más peques la pudieran disfrutar en los cines. Porque una generación disfrutó con aquellos minutos, y ahora otra también se lo merece, que pueden aprender nombres de leyendas. Con momentos emotivos, con escenas especiales que nos hacen volver a recordar la historia. LeBron James lo tiene muy difícil, pues los tiempos también cambian. Lo podemos ver en algunos nuevos estilos de vestuario, y con algunos personajes que ya no aparecerán por problemas. El uniforme, algo esencial, que hará que la gente vaya a las tiendas rápidamente a comprar la camiseta de la nueva Toon Squad, ya que da menos familia de Vandal para ver repletos anuncios comerciales de la nueva película. Aquellas figuras de acción, momentos de marketing, hamburguesas, zapatillas, el creer más que nunca a los Looney Tunes. Sin duda el actual número 23 de los Lakers sabe a lo que se enfrenta, pero también fue él quien una vez se emocionó con las primeras secuencias de la película. Similitudes y alamediferencias, como bien han especificado algunos periodistas, muchos buscarán la bronca de las comparaciones, y otros simplemente disfrutarán de una nueva película de animación. A pesar de la recaudación, Space Jam tuvo críticas mixtas en su estreno. ¿Y qué puede ocurrir con esta nueva? Tal vez la mejorada ambientación, nuevos efectos especiales y un guión a la altura, pueda estar al lado de la de 1996. Ya queda poco familia, y estaremos atentos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!